En Aspuma están conscientes de que el primer tiempo en el partido contra Jicaral fue el que determinó el mal resultado perdiendo 4 por 1 en el primer partido de la semifinal de la Liga de Ascenso. Sabíamos que era un partido complicado, por ahí Jicaral estaba esperando un poco la salida de nosotros, nosotros por parte de unos errores ahí nos costaron los 4 goles, pero eso no ha terminado, quedan 90 minutos todavía, podemos remontar y venimos con los 3 puntos de Jicaral. Pero a pesar de llevar desventaja de 3 goles, ellos creen en una remontada el próximo fin de semana en el partido que se va a tramitar en la cancha de Jicaral, saben que tienen que hacer un partido inteligente y que confiar en que se puede sacar un resultado positivo y clasificar a la gran final del torneo de apertura. Hoy tuvimos 10 minutos que los encimamos, los encimamos, los encimamos y por ahí no cayó el gol, pero siento que quedan 90 minutos todavía y aquí no hay nada escrito todavía. Sí, siento que los últimos 10 minutos tuvimos para meter 2 o 3 goles, pero son 5 tajas en el partido, no se dieron y esperemos ir finitos a Jicaral para entrar en la victoria. En cuanto a las condiciones de la cancha del polideportivo, los jugadores saben que estaba en malas condiciones, pero no le echan la culpa de la derrota catastrófica. Sí, la cancha estaba en malas condiciones, siento que para nosotros, como para el contrincante, siento que ellos le favoró la cancha, sí, y no, como quedan 90 minutos por disfrutar y Dios primero venir allá y traer la victoria. Aspuma Generaleña está lista para buscar una hombrada el fin de semana en Jicaral.